Dos hospitales cubanos valoran desde 2017 las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para fomentar los partos respetuosos, aun cuando las autoridades sanitarias reconocen que falta mucho para implementarlos en el país. Un equipo de EFE recorrió el Hospital Habanero González Coro, escogido junto con el Camilo Cienfuegos, en la provincia Sancti Espiritus, para adaptar a las condiciones de Cuba, lo estipulado por la Organización Mundial de la Salud, que aboga por la atención respetuosa a las embarazadas. Habla Anaí Velázquez, enfermera. Este tema de partos respetuosos no es un tema nuevo, es un tema que tiene como antecedentes los programas de paternidad y maternidad responsable en Cuba, porque es un tema que la OMS viene trabajando desde hace muchísimos años y desde principios de la década del 2000 está este programa en Cuba implementado de maternidad y paternidad responsable. El proyecto parte de la colaboración entre el Ministerio de Salud Pública y el Fondo de Población de las Naciones Unidas y pasa actualmente por la fase de capacitación del personal. Habla Elizabeth Navarro, Gineco Obstetra. Cosa que no requieren recursos, la estamos aplicando a nuestro hospital. Por ejemplo, trabajando grandemente en lo que es la comunicación, la empatía, en ese cambio de mentalidad, tanto a todos nuestros profesionales, no solamente los médicos, sino las enfermeras, el trabajador de servicio, porque esto es un programa multifactorial. El debate cubano sobre maltrato en el parto, de las prácticas médicas no respetuosas y las actuaciones sin consentimiento al abuso verbal y las burlas arrancó a raíz de una investigación independiente que recogió cientos de testimonios de mujeres víctimas de violencia obstétrica.